Bien, como les dijo Manu, yo soy docente de farmacología, me van a ver en el cuarto año, en el séptimo semestre de la carrera, en el curso ya les decía de farmacos. En la clase de hoy lo que vamos a arrancar, o como para iniciar este curso de introducción de medicamentos, hablarles o darles algunas nociones de lo que es la farmacología. Pero antes que eso me encantaría saber si ustedes o que algunos de ustedes me dijeran qué es lo que ustedes consideran que es un medicamento. Así que ya arrancamos, o ya les arranco preguntando a ustedes qué piensan que es un medicamento, conceptualmente qué es lo que creen que es. Los escucho. ¿Hay vida ahí en el otro lado? Yo sé que esta modalidad hace que la interacción sea un poco compleja, pero la vamos a intentar. Así que los voy a esperar hasta que tengan, hasta que alguno de ustedes se anime a contarme a ver qué es para ustedes un medicamento. Nunca tomaron un medicamento, tuvieron esa suerte. ¿Y es algo que trata de prevenir o parar cierto proceso que usualmente se relaciona a una afección o algo malo que sucede en un organismo? Bien, sí. Esa puede ser, es una forma intuitiva de decir que es un medicamento, puede ser algo que nos evite una enfermedad, como en caso de una vacuna, o que nos cure de alguna enfermedad o nos mejore los síntomas de una enfermedad. También un medicamento puede ser algún dispositivo para diagnóstico D. Entonces vamos a introducirnos un poco en esos conceptos. Y voy a tratar de acercarme a ese concepto de medicamento dándoles un ejemplo, utilizando como ejemplo el opio. Ah, tenemos acá el chat también. Disculpen, pero no estoy acostumbrada a usar el chat, pero está bien, está perfecto lo que me están acá aportando por el chat. Si es una sustancia que modifica efectos en el organismo, o que pueda generar algún efecto en los seres vivos, bueno, eso depende, porque puede generar un efecto en un ser vivo y no ser un medicamento. Bien, entonces, lo que tenemos acá en esta imagen es la cápsula de papabra somníferum, que sería el fruto de esta planta. Acá, esa resina, en esa resina justamente es donde se encuentran los alcaloides que dan lugar justamente al opio, ¿sí? Donde se encuentran los alcaloides activos de esta cápsula de papabra somníferum. El exudado seco de esa cápsula, de ese fruto, es lo que conocemos como opio. Seguramente alguna vez han oído nombrar al opio. Y ahí ingresó este concepto que es el concepto de droga. Y no como la conocemos nosotros folclóricamente de lo que es una droga o la droga de abuso. Ustedes en el correr de la carrera van a ver, sobre todo cuando van el curso de farmacognosia, donde les van a hacer mucho hincapié justamente en ese concepto de droga, como, en este caso, como un estrato, en realidad en este caso sería el exudado seco de la cápsula de papabra somnífero, donde justamente nosotros lo que tenemos es la materia prima extraída de la planta, donde no se le ha hecho proceso prácticamente ninguno más que para conservarlo. En este caso sería el secado para conservarlo de la gradación microbiana. Y en esa droga lo que tenemos es una mezcla enorme de moléculas dentro de las que se encuentran estos alcaloides, que tienen actividad biológica. Y el exudado, ese exudado seco del opio fumado, se sabe que tiene actividad psicotrópica. Otra forma de droga sería esta, que es la tintura alcohólica, donde justamente este exudado lo único que se hace es extraerlo, es una extracción alcohólica, es una tintura alcohólica, que se conoce como laudan, y es la forma en que se comercializaba en el siglo XIX en Europa el opio. Y Paracelso justamente lo introdujo en la medicina occidental para aliviar un montón de dolencias, principalmente como analgésicos utilizados. Y como ven, esas drogas están compuestas, es una mezcla compleja de químicos, donde el químico C. Turner, en 1808, si mal no me equivoco, logró aislar el principio activo de esa droga que sería el opio. Ese principio activo justamente que es la morfina, justamente es el cual ocasiona la actividad biológica para, o la generadora de esa actividad biológica de analgesia que generaba el opio. También los efectos psicotrópicos que tiene el opio. Entonces, esto fue generalmente, en la química fue como un hito, porque por primera vez se logra aislar de una materia vegetal el compuesto que le da actividad a esa materia vegetal. Ustedes saben que folclóricamente se utilizaban extractos, plantas, la medicina, la farmacognosia, van a ver que es vasta, o sea, es nuestra mayor biblioteca química, es la naturaleza, sin duda, y de la cual los químicos nosotros nos tomamos ejemplo para luego diseñar nuestras moléculas. Pero se utilizaban como tales esa mezcla de compuestos sin saber cuál de todos ellos podía llegar a ser el activo. Entonces realmente fue un hito el haber logrado aislar, o decir, bueno, esta molécula aislada es la que tiene esa actividad. Y además caracterizar su química, que no es nada fácil. Bien, perdonen que voy a cerrar acá el chat. Ahí está. Bien, entonces, ¿por qué los químicos nos tomamos el trabajo de aislar un compuesto? ¿Por qué no seguimos trabajando con una mezcla compleja? Bueno, en particular, porque, bueno, en primer lugar, es de interés saber cuáles son los mecanismos subyacentes. O sea, si nosotros tenemos una molécula aislada, podemos estudiarla biológicamente y saber por qué mecanismos es que genera ese efecto biológico. Que blancos moleculares, que lo vamos a ver más adelante, que es un blanco molecular, etc. ¿Dónde es que se une en el organismo? ¿Dónde es que actúa? Solo eso, de punto de vista farmacológico, solamente lo podemos estudiar si tenemos un compuesto aislado puro y conocemos su química. Que además es de utilidad. Si nosotros tenemos una molécula a cabeza de serie que tiene una determinada actividad, nosotros como químicos podemos modificarlo para hacerlo más activo o, por ejemplo, para disminuir ciertos perfiles de efectos adversos que no queremos que tenga esa molécula. Por eso los químicos nos tomamos ese trabajo de justamente poder aislar y llegar a entender qué compuestos activos tenemos en esa mezcla compleja que tenemos en una droga vegetal. Y luego viene el concepto de medicamento. Nosotros podemos tener una molécula que puede ser muy potente, muy buena en nuestros ensayos biológicos y preclínicos, que vamos a ver ahora qué es eso, pero necesitamos vehiculizarla, necesitamos dársela al paciente, necesitamos lograr tener un dispositivo que permita que ese paciente tome, en este caso, esa morfina. Tome, o sea, administra intravenosa, etc. Y ahí viene lo que conocemos como medicamento. El formular, el generar una formulación de ese medicamento. Una forma farmacéutica para ese principio activo. Entonces, acá tenemos algunos conceptos que, bueno, ya se los estuvimos mencionando recién, que se los dejo allí para que los tengan en el material para cuando los tengan que leer. Pero básicamente quiero hacer hincapié en esto que definimos como medicamentos, como una forma farmacéutica, o sea, pueden ser inyectables, comprimidos, lo que sea, que va a estar constituida. No solo por el principio activo, sino también por uno o varios excipientes que van a favorecer que ese principio activo llegue de mejor manera al sitio donde queremos que actúe. Y además, ese medicamento va a tener que cumplir con determinados controles analíticos, farmacológicos y toxicológicos para que sea aprobado para su comercialización. Esto simplemente para que lo tengan allí que nosotros tenemos obviamente una ley sobre medicamentos que la van a aprender y van a recorrerla de arriba hacia abajo cuando vean legislación farmacéutica, donde justamente se define lo que es un medicamento. Bien, ¿qué etapas están involucradas en el desarrollo de un fármaco? Nosotros, como químicos, podemos sintetizar una biblioteca de compuestos, donde vamos a tener, siendo muy ambiciosos, bueno, 10.000 compuestos, pónganle una gran cantidad de compuestos, a los cuales vamos a ensayar su actividad biológica. Y para ello vamos a utilizar lo que se conoce como estudios preclínicos. Podemos utilizar cultivos de tejidos, podemos utilizar proteínas aisladas, si nosotros queremos tener acción contra un determinado blanco farmacológico. Puede ser también sobre animales de experimentación. Una vez que se hayan hecho las pruebas in vitro previamente, no vamos a pasar nunca a ensayar sobre animales sobre modelos animales, una molécula que no se ensayó previamente sobre, quiero decir, no vamos a ensayar o no vamos a utilizar modelos animales vertebrados si previamente no ensayamos los compuestos en ensayos in vitro, en cultivos celulares o en invertebrados. Y además tenemos que conocer su toxicidad para pasar a modelos animales. Una vez que pasamos de estas etapas preclínicas, nos vamos a quedar con un subconjunto bastante más pequeño de moléculas que van a pasar posteriormente a lo que se conoce como fases clínicas o ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos ya involucran el estudio en seres humanos. Y como ven, tenemos cuatro fases. La fase 1 básicamente se realiza en individuos sanos y lo que queremos estudiar es básicamente la seguridad de esa molécula sobre el ser humano. ¿Qué quiere decir? En estos ensayos, en esta fase, lo que vamos a hacer es estudiar primero determinados parámetros fisiológicos y ver que no se vean alterados. Ver las dosis, la seguridad, o sea, el rango de dosis en los cuales se puede trabajar con esa molécula en seres humanos. Y también estudios farmacocinéticos que vamos a ver ahora más adelante qué es. Pero ya les adelanto que lo que queremos ver en esos estudios es qué es lo que el organismo le hace a esa molécula. Luego en una fase 2 se selecciona determinados pacientes que ya tengan la patología que queremos tratar y en esos pacientes estudiamos justamente a ver si esta molécula es eficaz en un determinado rango de dosis. Y también seguridad, por supuesto. Y en la fase 3 ya lo que se hace básicamente es estudiar o comparar la eficacia que tiene. Es un concepto que queramos introducir cuán buena es este compuesto para tratar esa patología respecto a las terapias que ya existen en la medicina. Si tenemos la suerte que de todos esos ensayos logra sobrevivir una de esas moléculas, pues bien, con todo ese paquete de ensayos se inicia el trámite para justamente registrarlos frente a los organismos regulatorios de salud de cada uno de los países donde queramos comercializar. Y finalmente, y no menos importante, es la fase 4, ¿sí? ¿Dónde se inicia lo que se conoce como estudios de farmacovigilancia? Básicamente lo que se hace es evaluar los beneficios y los riesgos a largo plazo del uso, a largo plazo de esta nueva molécula. Justamente nosotros podemos, nosotros en la fase 3 estamos probando esta molécula en un grupo determinado de pacientes. A pesar de que involucra una gran cantidad de, una cantidad importante de pacientes, no es lo mismo también en esa cantidad de pacientes podemos ver determinados efectos adversos, no va a ser lo mismo el panel de efectos adversos que podemos ver o detectar cuando estamos usando ya ese fármaco en una población muchísimo más grande. No solo numérica sino también con genética diferente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos a pasar ahora a ver un poco de estos conceptos que les hablaba de fármaco cinética y fármaco dinámico. ¿Sí? Y aquí básicamente todo el cuento empieza en esta etapa. Cuando nosotros administramos el fármaco al paciente y que para llegar a generar un efecto biológico va a tener que pasar y poder sobrevivir a varias etapas previas a generar ese efecto farmacológico y ese efecto biológico. Esta primera etapa que se conoce como farmacocinética básicamente o se puede presumir de forma un poco burda donde nosotros estudiamos qué es lo que nuestro organismo le hace a la molécula. Nosotros una vez que administramos el fármaco bajo la vía que sea si lo hacemos de forma oral por ejemplo administramos un comprimido ese comprimido va a tener que disolverse digregarse durante el tracto en el estómago y en el tracto gastrointestinal y el fármaco de esa forma se va a tener que liberar e insolverse no va a poder absorberse aquello que no esté disuelto eso es una premisa fundamental el fármaco no está disuelto en el organismo y en el tracto gastrointestinal no va a poder ser absorbido en las diferentes membranas luego de la etapa de absorción viene una etapa de distribución atrás del torrente sanguíneo y de esa manera el fármaco va a llegar a su sitio de acción también una parte de ese fármaco se va a metabolizar es decir va a ser transformado por las enzimas de nuestro organismo a una molécula diferente o se puede eliminar sin metabolizar secretamente por excreción cuando finalmente algo de todo aquello de todo eso que dimos algo llega una fracción llega al sitio de acción se va a unir al receptor farmacológico como receptor farmacológico nosotros tenemos varios blancos moleculares dentro de los que se encuentran por ejemplo los receptores de membrana pueden ser las enzimas los canales iónicos transportadores el ADN también y la unión la afinidad va a ser justamente una medida de la fuerza que tenga o cuán importante sea la unión de esa molécula con el blanco farmacológico eso es lo que define la afinidad para que una molécula se una al ser receptor farmacológico va a tener que tener una afinidad importante y una vez que se une va a generar determinados cambios en ese receptor farmacológico que van a desencadenar un mecanismo de acción y finalmente una respuesta biológica esa capacidad que tenga la molécula para desencadenar una respuesta biológica es lo que se conoce como eficacia vamos a ver ahora más adelante que yo puedo tener una molécula que se una con mucha afinidad al receptor farmacológico pero que no desencadene una respuesta biológica ahora vamos a ver cuáles son esos ejemplos ¿está? de nuevo repito si ustedes me quieren parar me interrumpen cuando haga falta prefiero que lo hagan de forma oral porque hacerlo a veces en el chat me puedo perder o no o no darme cuenta que me están preguntando por el chat así que si tienen preguntas es mejor que se desmuteen y me pregunten no me molesta me preguntan las veces que haga falta ¿no? Hola yo tengo la pregunta ¿la eficacia es lo mismo que actividad intrínseca? La eficacia sí podríamos decir que sí o sea como la capacidad de poder generar un estímulo exactamente la capacidad de poder generar un estímulo podemos tener una molécula que tenga mucha afinidad pero no tenga actividad intrínseca vamos a ir más adelante a ese concepto justamente vale gracias dale ¿alguien más tiene preguntas? bien las dos curvas que de alguna forma utilizamos para poder describir tanto lo que son los efectos farmacocinéticos o describir la farmacocinética como la farmacodinamia son estos dos que tenemos aquí arriba aquí arriba y aquí abajo aquí la farmacocinética como ven nosotros lo que hacemos es determinar la concentración de nuestro fármaco en el fluido generalmente se utiliza plasma pero puede ser otro fluido y ver cómo varía esa concentración en función del tiempo ver cómo se modifica en función del tiempo y en farmacodinamia lo que hacemos es cuantificar el efecto en función de la concentración ver cómo varía el efecto en función de la concentración del fármaco que estamos estudiando ahora vamos a entrar en detalle sobre todo obviamente en esta parte en la clase que viene seguramente van a ver con Manu esta otra parte que es la de farmacocinética nosotros ahora nos vamos a dirigir ahora un poco a ver justamente todos estos conceptos el de receptor farmacológico qué es un mecanismo de acción y qué es un efecto bien vamos a empezar por ver dónde es que se puede unir nuestro fármaco como ven acá los receptores farmacológicos pueden ser varios y nosotros le definimos cómo las macromoléculas con las cuales va a interaccionar el fármaco parece encadenar una respuesta celular y como ven el universo es bastante amplio podemos tener canales iónicos que están acoplados a ligandos donde básicamente lo que ocurre es que el ligando se une a estas proteínas que conforman el poro del canal iónico y promueven su apertura haciendo que pasen los iones a través de ese canal generando hiperpolarización o despolarización dependiendo de qué iones estén en juego ahí les pregunto por ejemplo si tenemos un efecto de despolarización de la membrana probablemente que iones estén pasando y no lo vamos a repasar más adelante igual pero alguno se acuerda pensando en un potencial de acción a ver tengo uno acá en el chat potasio no negativo sodio está entrando ahí está sodio está entrando ¿sí? la entrada de sodio genera esa despolarización la salida de potasio genera hiperpolarización después vamos a ver en un potencial de acción cómo es que se da esa entrada y salida de iones bien también tenemos podemos tener como blancos farmacológicos receptores que estén acoplados a proteína G ¿qué es esto? nosotros en estos receptores se unen ligando y luego tenemos proteínas efectoras que son las proteínas G que van a activar o inactivar dependiendo de la proteína G que esté involucrada enzimas que van a sintetizar lo que se conoce como segundos mensajeros por ejemplo el AMP cíclico es un segundo mensajero esos segundos mensajeros van a desencadenar otros o van a generar la formación de otros segundos mensajeros que pueden promover la liberación de calcio la fosforilación de proteínas activando quinazas o también esas proteínas G pueden activar canales iónicos también podemos tener acá tenemos podemos tener receptores que estén acoplados a quinazas que son estas proteínas receptoras que en su en su dominio intracelular tienen la capacidad de fosforilar proteínas son tiros cinquinas y esa fosforilación de proteínas regulan un montón de o median un montón de funciones celulares como por ejemplo la transcripción génica y eso luego termina conllevando la síntesis de proteínas van a ver en el correr de la carrera que las proteínas que la fosforilación y desfosforilación de proteínas modulan su actividad pueden ver aumentada su actividad pueden ver disminuida su actividad dependiendo si están fosforiladas o no es un mecanismo bastante común de regulación de proteínas y finalmente también podemos tener receptores nucleares es decir el ligando llegar hasta el núcleo y esos receptores nucleares regular la transcripción génica y por lo tanto la síntesis de proteínas algo que les quiero resaltar de todo esto que les estoy mencionando que como ven ustedes tienen la unión de un ligando de una molécula que va a ser capaz de desencadenar o de amplificar la señal a través de la síntesis por ejemplo de segundos mensajeros o del pasaje de miles de iones en una fracción muy pequeña de segundos o sea eso quiere decir que yo con una molécula con una molécula de fármaco o una molécula de ligando puedo tener una acción o una respuesta celular amplificada que eso es algo muy importante ¿sí? lo mismo que en la fosforilación de proteínas ¿está? Entonces esa unión del fármaco con el receptor va a generar que se forme o que se genere un complejo fármaco receptor que puede llevar a producir una respuesta celular siempre y cuando esa molécula tenga actividad intrínseca es decir sea capaz de desencadenar esa respuesta celular ¿no? Vamos a ver ahora un poco de luego esos conceptos bien y acá justamente vienen esos conceptos de afinidad y de actividad intrínseca de un fármaco ¿está? en esa interacción de fármaco y receptor va a estar justamente nosotros tenemos como una una reacción como pensemos un equilibrio químico ligando con el receptor y la formación de un complejo ligando receptor por lo tanto podemos llegar a describirlo como una constante de disociación en el caso de entonces perdón que vamos a verlo ahora más adelante con esa ecuación cuanto menor sea esa constante de disociación nos va a estar diciendo que más afín va a ser la molécula por ese blanco farmacológico ¿no? y tanto la afinidad como la actividad intrínseca que significa que es la capacidad que tenga esa molécula de generar un cambio conformacional en ese blanco farmacológico y desencadenar una respuesta cualquiera de esas dos va a estar determinado por su estructura química ¿sí? y cómo interactúe ese fármaco con los sitios de unión en ese blanco farmacológico que pueden ser interacciones iónicas del polo pueden ser interacciones hidrofóbicas las que ya conocen ustedes por lo tanto en este caso nosotros acá tenemos en esta tabla son análogos de acetilcolina ¿se acuerdan que es la acetilcolina? ¿me hicieron fisiología de anatomía ustedes? ¿todavía? ¿qué era la acetilcolina? un neurotransmisor en ICB creo en ICB ahí va cierto mirá hace tanto que no ahí va ICB en ICB bien era un neurotransmisor perfecto ¿se acuerdan sobre qué receptores actuaba? acá Diego también me dice que es un neurotransmisor ¿se acuerdan? ¿cuál era blanco farmacológico de la acetilcolina? ¿beta? no sé qué es beta Diego ¿beta? ¿beta qué? ¿cuáles son los receptores farmacológicos de la acetilcolina? ¿eh? los nicotínicos los nicotínicos ahí va por lo menos googleenlo buricetíen en el celular al lado no sean malos ¿qué más? nicotínicos pero los nicotínicos son canales son dos acoplados a ligando ¿y qué más? muscarínicos perfecto ahí está y ahí tenemos un ejemplo de dos tipos de bancos farmacológicos uno están acoplados a un canal iónico ¿sí? como son los nicotínicos que es un canal iónico acoplado a ligando que la unión de la acetilcolina a ese canal promueve la entrada de sodio y calcio a la célula y como me dijo Justina creo que fue el otro el otro tipo de receptor farmacológico es los muscarínicos que son receptores acoplados a proteína G el otro ejemplo que veía ¿sí? muy bien acá tenemos la acetilcolina ¿sí? y como ven acá en esta tabla la potencia relativa significa que cuanto mayor es este valor más potente es la molécula ¿sí? y como ven acá la acetilcolina es la más potente de esta serie ¿sí? y si ustedes simplemente agregan un puente metileno a esta estructura simplemente agregándole un carbono más miren como cae la potencia ¿sí? esto simplemente es para que tengan a modo de ejemplo que cambios estructurales muy pequeños una homologación de un carbono en la cadena ¿sí? de esa molécula hace que esa molécula pierda la afinidad prácticamente de forma completa por ese receptor farmacológico ¿está? y no solo y no solo pensándolo en esa estructura lineal sino que también la estereoquímica de la molécula es fundamental para su afinidad al sitio activo del receptor en este caso en este caso por ejemplo tenemos tenemos la estructura química de la morfina es una estructura bastante compleja que tiene muchos centros virales ¿sí? y como ven estos dos hidroxilos en la molécula van a estar formando puentes de hidrógeno con este residuo de tirosina y esta amina que está cargada en el sitio de acción va a estar formando un enlace de interacción de forma electrostática con este aspartato el aspartato 147 en el sitio de unión al receptor MU o receptor MOR que es lo más correcto llamarlo MOR hoy en día en la bibliografía ¿sí? de la morfina con ese sitio de unión la morfina más ¿sí? no es capaz de unirse o se une con mucha menor afinidad a este sitio a este receptor por lo tanto la disposición espacial de los átomos también es sumamente importante para la interacción de ese fármaco con el receptor ¿sí? esto creo que les quede bien claro inclusive por ejemplo el propoxifeno que también es un fármaco opioide tiene actividades biológicas diferentes dependiendo y también perfiles de efectos diferentes dependiendo si estamos frente al levopropoxifeno que es un antitusivo o el lextropropoxifeno que es un analgésico uno se usa con determinado fin terapéutico y otro con otro fin terapéutico simplemente porque tiene simplemente teniendo actividades ópticas diferentes ¿sí? ¿quedó claro esto? bien y acá en esta diapo vamos a hablar un poco respecto al tema de los conceptos de especificidad o selectividad de un fármaco o una molécula por un determinado blanco farmacológico como dice ahí es recíproco o sea un determinado grupo de fármacos se va a unir a un cierto grupo de blanco farmacológico y determinados receptores van a solamente reconocer determinados ligandos o fármacos o sea la disposición espacial que tenga el sitio de unión de ese blanco farmacológico no va a ser cualquiera no va a poder entrar es como el concepto de llave cerradura que a mí no me gusta mucho pero bueno es como un concepto muy arcaico pero es bastante ilustrativo de cómo es el sitio de unión de un fármaco del sitio de unión perdón de blanco farmacológico que puede ser una enzima un receptor un canal iónico con esa molécula no va a poder entrar en ese sitio cualquier molécula entonces y además nosotros en nuestro organismo nosotros queremos actuar sobre un determinado blanco farmacológico por ejemplo no sé los residuos adrenárgicos porque queremos tener un efecto antihipertensivo nosotros los receptores beta adrenárgicos los tenemos distribuidos en el organismo en muchos tejidos entre ellos en los lugares donde sí queremos que actúen que es en el corazón en el sistema renal pero además también tenemos en pulmones ¿está? entonces lo ideal obviamente sería tener un fármaco que fuera ese tejido y que actuara sobre los receptores que están en ese tejido y no en otros tejidos y ahí viene justamente el concepto que tenemos de efectos adversos todos los fármacos todos no existe uno que no los tenga todos van a unirse a nuestros receptores a nuestros blancos farmacológicos sobre los cuales queremos tener actividad pero además también van a desencadenar efectos adversos por unirse a esos blancos farmacológicos que están en otros tejidos sobre los cuales no querríamos actuar pero van a actuar ¿sí? Ahí como químicos bueno podemos tener algunos podemos jugar con algunos conceptos como por ejemplo la vía de administración en el caso de que estamos tratando yo que sé por ejemplo un cuadro de asma ¿sí? Nosotros generalmente la vía que utilizamos es la vía inhalatoria tratamos de usar una vía local por decirlo de alguna manera aunque haya absorción sistémica o la vía inhalatoria para restringir de alguna forma esos efectos adversos que tendríamos si lo diéramos el fármaco por otras vías ¿se entiende este concepto? ¿sí? y como dice allí que es sumamente importante y es un concepto que quiero que se lleven porque lo van a lo vamos a retomar hasta el cansancio después cuando lo damos en farmacología es que ningún fármaco es completamente específico en su acción siempre vamos a hablar de selectividad un fármaco selectivo para determinado blanco farmacológico o es selectivo para determinado receptor por ejemplo acá tenemos un ejemplo que les traje de las enzimas ciclooxigenasa ¿se acuerdan los que son las enzimas ciclooxigenasa? ¿no? ¿no se acuerdan? las pirinas sí se acuerdan lo que era ¿verdad? ¿sí? bien las ciclooxigenasa son las enzimas que están involucradas en la síntesis de prostaglandinas las prostaglandinas cumplen un montón de funciones fisiológicas en nuestro organismo como como nefroprotectoras en fin pero además nosotros seguramente por lo que lo conocamos más es porque son agentes proinflamatorios son las moléculas que median un montón de procesos inflamatorios son otro organismo incluido también en lo que tiene que ver con el desarrollo de fiebre ¿sí? generalmente en esos procesos inflamatorios la enzima que está involucrada por ejemplo en los procesos inflamatorios crónicos como por ejemplo la artrosis la enzima que está involucrada en esos procesos inflamatorios es la COC2 ¿sí? por lo tanto lo ideal sería tener un fármaco que fuera selectivo sobre COC2 y no sobre COC1 ¿sí? que es una enzima que media un montón de funciones fisiológicas muy importantes COC2 también ¿eh? COC2 no solo está involucrada en procesos inflamatorios también cumple un papel importante como cardioprotector ¿no? pero ahora no voy a no voy a entrar en ese detalle dándoles una clase de farmacología simplemente lo que les quiero traer a colación es que si ustedes ven el sitio de unión de COC1 ciclooxigenasa 1 es diferente al de ciclooxigenasa 2 ¿ah? en el sitio de unión de ciclooxigenasa 2 al ácido araquidónico ¿sí? la reacción que cataliza esta enzima es producir prostaglandinas a partir del ácido araquidónico ¿ah? el ácido araquidónico se acomoda en esta hendidura y sufre la ciclooxigenación para producir las prostaglandinas ¿no? como ven acá tenemos una balina en esta posición que genera un bolsillo hidrofóbico que no está presente en la ciclooxigenasa 1 entonces hay fármacos como los COXIPS que se conocen así COXIPS que son selectivos por ciclooxigenas A2 porque este bolsillo hidrofóbico que se forma por la presencia de este aminoácido estos fármacos COXIPS pueden unirse bien a este sitio de unión por la presencia de este bolsillo hidrofóbico que no está presente en la COXIPS y de esa forma logramos o podemos lograr selectividad por esta enzima sobre esta otra ¿no? ganar selectividad tampoco significa o en este caso como les decía los COXIPS tienen selectividad por ciclooxigenas A2 son bárbaros en lo que es como antiinflamatorios pero también tienen un perfil de efectos adversos que es diferente a los de COXI pero también tienen sus efectos adversos ¿no? porque COXI2 también es una enzima que media procesos fisiológicos importantes además de los inflamatorios ¿sí? bien vamos a ver ahora cómo cuantificamos la interacción que se da entre ese fármaco con el receptor o sea cómo vemos o cómo podemos decir para esta molécula se une genial a este receptor va a andar re bien vamos a poder justamente como en esos ensayos preclínicos podemos decir para esta molécula nos va a servir luego para que pase este montón que tenemos para decir sí, tengo actividad y puedo pasar luego a los estudios clínicos o hacer los ensayos de toxicidad o lo que fuera o sea tenemos que tener una forma para cuantificar y hacer ese screening y poder ver cómo es la interacción o cuán buena es la interacción del fármaco con ese receptor ¿está? entonces en esta justamente en esta ecuación nosotros lo que tenemos es la unión del ligando con ese receptor ¿sí? y para formar el complejo ligando-receptor ¿está? la afinidad o sea cuán afín es ese ligando por el receptor va a estar dado justamente por esa constante disociación que les mencionaba hoy que la podemos escribir en términos de las constantes de velocidad y asociación y disociación como está aquí como si fuera un equilibrio químico exactamente igual en función también de las concentraciones que tenemos del ligando y del receptor y del complejo ligando-receptor ¿sí? cuanto menor sea esta constante de disociación mayor va a ser la afinidad de la molécula por esta por este receptor ¿sí? en una segunda etapa en caso de que el compuesto tenga actividad intrínseca ¿sí? podemos llegar a tener un efecto ¿sí? y estas son las curvas que les que les mostraba hoy las curvas dosis-efecto concentración efecto dosis-efecto ¿sí? que son las que rigen justamente los principios de farmacología en estas curvas yo puedo medir el efecto máximo que tengo para un determinado una determinada función fisiológica que quiero evaluar o no sé por ejemplo si estoy viendo fármacos antihipertensivos si quiero ver tengo un modelo de vasos de anillo de vasos y quiero ver si disminuye la tensión de los vasos y bueno puedo medir la tensión del vaso y ver que tengo un efecto máximo o sea máxima relajación de los vasos a una determinada concentración de la molécula que quiero evaluar ¿sí? como ven ustedes ven en esta en esta ecuación ¿sí? esta esto es lo que se conoce como la concentración efectiva a 50 es decir la concentración a la cual tengo es 50% del efecto más generalmente en farmacología trabajamos con la transformada logarítmica de esta curva porque es primero el punto de este matemático es más sencillo de poder estudiar y también es más amigable para poder verlo este valor o sea está pendiente y el valor está pendiente nos va a indicar justamente el valor de la concentración efectiva a 50 y la asíntota nos va a dar la eficacia máxima que tengamos en este caso este agonista llega al 100% del efecto que estoy esperando no siempre es así vamos a ver ahora por qué bien nosotros podemos describir la potencia de un fármaco atrás de la teoría de ocupación de receptores ¿cómo es esto? bueno nosotros a través de esta ecuación de equilibrio nosotros para saber cuántos receptores tendríamos ocupados para una determinada concentración de ligando nosotros podemos saber la fracción de receptores ocupados y hacemos tenemos acá la cantidad de receptores la cantidad de complejo ligando receptor y la cantidad total de receptores disponibles eso sería la fracción de ocupación y utilizando justamente esta esta ecuación de equilibrio de la constante disociación podemos expresar la fracción de ocupación de receptores acá tenemos la concentración de receptores libres la concentración de receptores que están ocupados y la concentración de receptores que están ocupados y esto representaría el total de receptores que tengo sobre el total de receptores ocupados que sería esta expresión si nosotros tomamos esto aquí y sustituimos logramos tener que F va a ser igual a la concentración de ligando sobre la concentración de ligando más la constante disociación esta este tipo de expresiones tiene un comportamiento hiperbólico que es el que vemos aquí y cuando la fracción cuando la concentración de ligando es igual a la constante disociación entonces la fracción va a ser igual a 0,5 o sea que nos va a dar una idea de que tenemos el 50% de ocupación de receptores ¿qué significa esto? que cuando yo tengo una casudé muy pequeña necesito una concentración más más chica de fármaco para tener el 50% de los receptores ocupados entonces por eso dice ahí que nos va a dar una idea de la potencia de un fármaco si yo necesito menos concentración si yo tengo estoy evaluando varios fármacos bajo las mismas condiciones experimentales ¿verdad? ¿sí? y tengo que el fármaco A y el fármaco B por ejemplo el fármaco A tiene una casudé de 0,5 ¿sí? el fármaco B tiene una casudé de 50 entonces el fármaco A necesita una menor concentración de fármaco para ocupar para ocupar la misma cantidad de receptores ¿sí? el 50% de los receptores ¿quedó claro este concepto o quieren que lo repita? ¿puedes repetir esa última parte? Sí esto simplemente es una expresión matemática que nos permite a nosotros de alguna manera acercarnos ¿sí? de forma intuitiva a saber cómo o comparando una familia de fármacos cuál tiene mayor afinidad que otro por el receptor y la forma de entender eso es a través de medir la ocupación de receptores que obviamente nosotros no tenemos manera de medir de forma exacta cuántos receptores están ocupados entonces haciendo esta aproximación matemática lo que logramos es entender que si la concentración del ligando ¿sí? es esta que tengo acá es igual a K sub D que sería este valor de acá ¿sí? entonces F va a ser igual a 0.5 esto fíjense que sería como esta ecuación que tenemos aquí el 50% de porque esto en cualquier de los lados es un comportamiento hiperbólico es solamente una aproximación matemática ¿sí? en este punto que estoy acá en 0.5 la mitad de lo que sería la asíntota máxima ¿sí? es el valor acá podría ser de constante afinidad o de disociación dependiendo de cómo lo dependiendo de cómo lo expresen pero la constante de disociación es el inverso de la constante de afinidad simplemente eso es lo que tienen acá ¿sí? simplemente lo que estoy tratando de transmitirles acá es que en este en este valor que es el 50% de la ocupación de receptores que es esto que tengo acá en esta gráfica ¿qué difícil es esto sin pizarrón? si yo tengo acá si yo sigo en esta curva y tengo una curva por acá quiere decir que el corte va a ser una concentración mayor eso significa que voy a necesitar más cantidad de fármaco para tener el 50% de los receptores ocupados y eso significa que el fármaco es menos potente necesito más concentración de fármaco para lograr ocupar la misma cantidad de receptores entre dos fármacos ¿se entiende? capaz que ahora más adelante con otro ejemplo lo entendemos mejor ¿sí? pero lo que quiero que les quede en realidad redondeando es que esto es una aproximación matemática de una ecuación hiperbólica que nos permite esa expresión matemática cuando cuando graficamos esto y comparamos varios fármacos aquellos que tengan una constante de disociación más pequeña van a tener una mayor afinidad por el fármaco y por lo tanto van a ser más potentes ¿sí? vamos a ver ahora qué es lo que pasa en esta segunda ¿sí? en esta segunda ecuación de equilibrios que es justamente acá está remarcado que es lo que se conoce como efecto ¿sí? como les decía hoy la unión de un ligando a su receptor no significa ¿sí? no, no siempre significa que vaya a tener una conformación activa del receptor ¿sí? o sea que se desencadene una respuesta biológica como les dijo hoy la compañera y les repito yo de nuevo solo aquellos compuestos que tengan actividad intrínseca van a poder una vez que se unen a ese receptor activarlo ¿sí? o modificar su estructura para que pase una conformación activa y así desencadenar una respuesta biológica ¿sí? entonces como dice allí la habilidad de un fármaco para activar ese receptor o sea que tenga actividad intrínseca y genera entonces la respuesta celular es reflejo de su eficacia entonces si nosotros vemos acá en estas gráficas ¿sí? esto es un modelo de anillo y simplemente lo que se está haciendo es ver la vasoconstricción la tensión que tiene este anillo en función de la concentración como ven al ir aumentando la concentración de este fármaco que en este caso sería un vasoconstrictor porque está contrayendo el anillo ¿sí? voy llegando a un máximo de eficacia o sea un máximo de contracción va a llegar un momento en que yo voy a seguir aumentando la dosis o la concentración y no voy a seguir viendo que aumente esa contracción voy a llegar a un máximo de contracción del anillo ese sería mi efecto máximo ¿sí? y eso si yo lo grafico en una concentración ¿sí? versus efecto vamos a llegar ¿sí? esto sería tensión vamos a llegar a esa asíntota que nos está diciendo que hasta esa si voy más allá de esa concentración no voy a tener no voy a seguir aumentando el efecto llegué al 100% del efecto farmacológico ¿sí? y aquí viene lo que les decía que no siempre un fármaco que tenga una muy buena afinidad por un blanco farmacológico va a desencadenar una respuesta biológica y estas moléculas son las que conocemos como antagonistas ¿sí? nosotros no siempre queremos potenciar un efecto biológico a veces queremos justamente que no se dé ese efecto biológico por ejemplo cuando queremos actuar sobre o queremos tener un efecto antihipertensivo ¿sí? o un efecto que disminuya la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca lo que queremos justamente es antagonizar receptores adrenérgicos que se encuentran en el tejido miocárdico o sea queremos moléculas que se unan muy bien a los receptores adrenérgicos que están en ese tejido pero que no se desencadenen en la respuesta biológica que evite o sea que cuando se une a ese antagonista a ese receptor evite la unión del ligando endógeno y por lo tanto en este caso vaya a disminuir la fuerza de contracción cardíaca ¿se acuerdan cuál era el ligando endógeno del sistema adrenérgico? ¿quién es según los receptores adrenérgicos? ¿eh? ¿quién es uno de los receptores adrenérgicos en el sistema simpático? hoy me nombraron el neurotransmisor del sistema parasimpático que es la acetilcolina bien ¿cuál es el neurotransmisor del sistema simpático? la adrenalina la adrenalina la no la adrenalina en realidad la adrenalina es una neurohormona pero sí está bien también es un agente del sistema simpático ¿está? perfecto la adrenalina y la no la adrenalina en este caso serían los ligando endógenos a los cuales queremos bloquear su unión al sitio de los receptores adrenérgicos en este caso serían beta adrenérgicos en el corazón y por lo tanto usamos antagonistas que se unen con muy buena afinidad hacia el blanco biológico y evitan que su ligando endógeno se une ¿está? en el caso de un agonista que tiene actividad intrínseca vamos a tener que se unen justamente con muy buena afinidad a ese receptor pero que además son capaces de generar una respuesta biológica desencadenar o de llevar a que el receptor se encuentre en su forma activa y por lo tanto genera una respuesta biológica y eso es lo que se conoce como eficacia ¿sí? aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo acá tenemos los esto sería un determinado parece que quiere esquematizar una proteína G un receptor de membrana acoplado a proteína G ¿está? donde tenemos un agonista que se une acá sería el sitio de unión ¿sí? que se une al mismo sitio que el ligando endógeno ¿sí? es un agonista competitivo porque compite con el sitio de unión al ligando endógeno o podemos tener un antagonista competitivo que es decir que se une al mismo sitio de unión que el ligando endógeno ¿sí? y estas son las curvas típicas que se ven cuando tenemos acá tenemos por ejemplo este sería el control ¿verdad? ¿sí? donde tenemos al ligando endógeno que en este caso puede ser podemos tener yo que sé en miocitos esto puede ser no la adrenalina o adrenalina adrenalina tenemos ¿está? y estamos viendo con tranquilidad cardíaca ¿sí? la adrenalina y acá ven que se comporta llegamos al máximo del efecto cuando ponemos un antagonista como puede ser propanolol pónganle que se une al mismo sitio de unión que la adrenalina ¿sí? en esos receptores ven que si yo empiezo a aumentar esto es una cosa importante en esta gráfica tengo la concentración del agonista que sería adrenalina en este ejemplo que les pongo y el efecto máximo ¿sí? eso es lo que se está graficando a ver tengo una pregunta acá es a mí sola que no me coincide la flechita con lo que va mencionando puede ser que haya algún que puedas tener algún tipo de desfasaje en el tiempo con por la red acá ¿sí? lo que tenemos es estamos graficando el logaritmo de la concentración del agonista ¿sí? versus el efecto máximo que alcanza en este caso el agonista es el adrenalina estaba inventando un ejemplo ¿sí? acá tenemos el control que tiene su determinada como es su determinada hice 50 concentración efectiva 50 ¿sí? con determinada afinidad y luego agrego en el tratamiento como ven propanolol que es un antagonista de estos receptores adrenar agrego el antagonista y vuelvo a agregar el agonista voy a ir aumentando como ven voy a necesitar concentraciones mayores para lograr alcanzar el efecto máximo pero lo voy a llegar a alcanzar ¿por qué? porque el agonista va a lograr desplazar a ese antagonista porque se unen al mismo sitio y lo hacen de forma competitiva es una unión reversible del antagonista a ese sitio activo si yo voy aumentando las concentraciones de antagonista como es en este caso en este caso estoy poniendo 10 veces más de lo que puse en esta miren como tengo que aumentar la concentración del ligando endógeno de adrenalina para llegar a alcanzar el efecto máximo esto simplemente lo que quiero mostrarles es que en un antagonismo competitivo yo puedo revertir el efecto del antagonista pero voy a tener que aumentar mucho la concentración del ligando para poder llegar a tener nuevamente mi efecto máximo ¿sí? ¿quedó claro ese concepto? tenemos otros tipos de antagonismo que se conocen como no competitivos en los cuales el antagonista o también el agonista puede ser un agonismo no competitivo se unen a un sitio diferente al sitio de unión del ligando endógeno ¿sí? en este caso ¿sí? se unen por ejemplo a un sitio alostérico si yo tengo un agente que es potenciador o un agonista no competitivo lo que va a hacer es al unirse en este sitio alostérico generar un cambio conformacional en el sitio de unión al ligando endógeno haciendo que aumente su afinidad por ese sitio de unión ¿sí? la unión de este P de este potenciador en este sitio alostérico hace que este ligando endógeno sea más afín aún por el sitio de unión y por eso si ven acá las curvas esto sería el ligando endógeno solito y esta curva sería el ligando endógeno luego que doy el potenciador ven que la curva en este caso se corre hacia la izquierda quiere decir que cuando estoy en presencia de este potenciador o este agonista alostérico yo necesito concentraciones más pequeñas de fármacos perdón de ligando endógeno para llegar a tener el mismo efecto acá la concentración efectiva 50 es menor significa que necesito menor concentración para tener el 50% del efecto es más potente aumenta la potencia de ese ligando y en el caso de un antagonista no competitivo si yo tengo aquí se une aquí en un sitio alostérico y hace que este ligando endógeno sea menos afín por el sitio de unión o el sitio de unión del blanco farmacológico en este caso aquí sería el control y esta flecha está indicando que yo voy dando mayor concentración de este antagonista alostérico o antagonista no competitivo y como ven por más que yo aumente la concentración del agonista no puedo llegar a revertir el efecto que está teniendo este antagonista ¿por qué? ¿por qué no lo puedo revertir? intuitivamente alguien se anima a decirme ¿por qué no puedo revertir aumentando la concentración de agonista ¿sí? ¿por qué no puedo revertir el efecto de este antagonista? Porque antes era como que podías desplazar como un equilibrio por decirlo de alguna manera en este caso es como que cada vez tenés menos sitios activos que sean afines a tu agonista ¿no? Va por ese lado en realidad no lo puedo revertir porque se están uniendo a sitios diferentes entonces yo por más que yo esté dando más cantidad agonista el antagonista lo sigo teniendo pegado acá no hay nadie que compita por él y lo pueda desplazar a diferencia de lo que está corriendo en esta interacción en esta cuando tengo un antagonismo competitivo los dos se están uniendo al mismo sitio Entonces se va a dar justamente un efecto de competición que a largo plazo va a terminar permitiendo que se desplace el antagonista que no es lo que ocurre en este caso Entonces cuando estoy frente a un antagonismo no competitivo por más de que yo aumente la concentración del agonista o del ligando endógeno no voy a poder revertir la situación y nuevamente alcanzar el efecto máximo ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Pero aumentando el potenciador si lo puede revertir ¿No? En el caso del potenciador acá lo que tenés es un caso inverso acá lo que justamente tenés es que tenés una mayor afinidad del agonista por el Ah bueno vos decís si acá diera un potenciador bueno en ese caso sí diera un potenciador claro ahí va si yo diera un potenciador que se une al mismo sitio que el antagonista sí ahí sí ahí sí podría ahí sí podría sí 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 si yo tuviera en este caso compitiendo al potenciador por este sitio de unión podría desplazar al antagonista y recuperarlo sí sí eso sí podría ser perfecto ¿Te doy claro eso chiquilines? ¿Por qué no puedo pasar las diapas? Bien esto es más o menos unas preguntas que les quiero hacer a ver si les quedaron un poco claros los conceptos de lo que es la potencia de un fármaco y de lo que es la eficacia de un fármaco ¿sí? Por ejemplo nosotros acá en este sistema suponiendo que estamos evaluando frente a las mismas tenemos las mismas condiciones en el mismo sistema biológico estamos en las mismas condiciones experimentales ¿está? Y tengo el fármaco A B y C las moléculas A, B y C que estoy evaluando su potencia y su efecto en este modelo biológico y yo les pregunto ¿cuál de los dos fármacos es más potente? ¿A o B? Ya tengo una respuesta en el chat Ah, me dice Micaela ¿por qué Micaela? ¿por qué A es más potente? Micaela o cualquiera si piensan igual que Micaela ¿por qué el fármaco A es más potente que el B? Porque necesito menos concentración para generar el mismo efecto Exacto necesito menos concentración para llegar a tener el mismo efecto perfecto eso es el concepto que quería llegar a que tuviera ¿está? y el valor que me indica justamente esa potencia es la S50 la concentración efectiva 50 la concentración que yo necesito para tener el 50% de ese efecto máximo ¿está? Bien y respecto al efecto ¿cuál de los dos es más efectivo? ¿A o B? ¿No tienen la misma eficacia? Exacto tienen la misma eficacia los dos llegan a la misma eficacia máxima ¿está? Una va a necesitar más concentración de fármaco para alcanzarla pero la va a llegar a alcanzar ¿sí? Y el fármaco C respecto A y B ¿cómo es? Menos potente y menos efectivo ¿no? Menos potente y menos efectivo las dos cosas ¿está? Perfecto Bien ahora vamos a ver cómo justamente es que se traducen esas señales una vez que se une el fármaco al receptor se da justamente ese cambio conformacional que me lleva a tener el receptor en su forma activa ¿cómo es que se amplifica esa señal? Un ejemplo es ver qué es lo que pasa con los receptores acoplados a proteína G cuando una vez que justamente se une el agonista a esa proteína G ¿sí? se genera se genera una disrupción de esos de esa proteína G de esos dominios enzimáticos ¿sí? y se activa esa proteína y puede justamente activar otros efectores como por ejemplo las enzimas como puede ser la de la tosiclasa para formar AMP cíclico el AMP cíclico es una molécula pequeña que es sustrato de en realidad es un modulador de varias proteínas como por ejemplo la proteína quinasa A que mediante fosforilación va a modular la actividad de otras proteínas o por ejemplo puede estar activando la fosfolipasa C que va a generar la hidrólisis de fosfolípidos de membrana que va a liberar diaciglicerol en el citotrifosfato que luego van a mediar otras actividades como por ejemplo el diaciglicerol activa la proteína quinasa C el inestotrifosfato promueve la liberación del calcio que está almacenado en el retículo endoplásmico y eso obviamente va a llevar a activar otras enzimas y aquí tienen algunas de las actividades fisiológicas que se desencadenan por estos mecanismos por ejemplo el mecanismo de contracción de la musculatura lisa está mediada básicamente por este mecanismo por el mecanismo de la liberación de calcio intracelular que tenemos en las células del músculo liso también esa proteína G puede llevar a la activación de canales de canales de membrana otros 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 blancos farmacológicos que pueden o que desencadenan otros mecanismos de acción son los canales iónicos que pueden estar acoplados al ligando como les decía hoy como los canales nicotínicos justamente que se abren frente al estímulo de un ligando endógeno como por ejemplo la acetilcolina que cuando se une acetilcolina abre ese canal y permite la entrada de sodio y calcio y genera despolarización de la membrana por ejemplo o canales iónicos voltaje dependientes esos canales iónicos se abren cuando ocurre un cambio en la polaridad de la membrana se abren o se cierran cuando ocurre un cambio en la polaridad de la membrana y acá venimos al concepto del mecanismo de acción que hoy mencionábamos para repasarlo un poco como se daban esos perdón esos potenciales de acción de membrana que tenemos acá un potencial de reposo luego tenemos un potencial de depolarización que ustedes bien mencionaban que esa depolarización ocurre cuando se abren los canales de sodio y permitan la entrada de una gran cantidad de sodio a la célula se vuelve más positiva ese potencial de membrana y luego cuando termina esa señal se da la repolarización de la membrana o sea que va cayendo ese potencial ¿qué es lo que ocurre en ese proceso de repolarización? ¿me pueden decir algunos de ustedes repolarización? sale potasio ¿no? sale potasio ahí va ustedes si ven acá están las concentraciones que tienen a nivel intracelular y extracelular de estos iones ¿sí? y siempre van a moverse en estos canales voltaje dependiente a favor del gradiente si estamos en un proceso de despolarización y tenemos menos sodio dentro de la célula va a entrar sodio cuando se abren esos canales y cuando estamos en la etapa de repolarización saldrá el sodio perdón saldrá el potasio de la célula ¿sí? luego se van a cerrar esos canales de potasio y va a dar ¿sí? va a llegar a un umbral vamos a llegar nuevamente a ese umbral de reposo del potencial de membrana donde la membrana nuevamente va a estar disponible para sufrir una nueva despolarización y así perpetuar justamente ese mensaje celular un ejemplo que les doy rapidito porque ya está por terminar ¿sí? es un ejemplo de fármacos que actúan justamente modulando esos canales iónicos son los antiepilépticos ¿sí? no voy a entrar en detalle de cómo es la fisiopatología de esta enfermedad de la epilepsia ¿sí? pero ustedes pueden ver acá simplemente cómo es un electroencefalograma en condiciones normales la actividad eléctrica y cómo es durante una crisis epiléptica como ven ustedes acá la crisis epiléptica la actividad eléctrica es muy pero muy importante por lo tanto lo que se quiere utilizando esos fármacos anticonvulsivantes es el término más correcto no antiepilépticos porque no van a curar de la epilepsia sino que lo que hacen justamente es evitar las crisis epilépticas o las convulsiones estos fármacos anticonvulsivantes su objetivo principal es disminuir la excitabilidad neuronal entonces cómo nosotros disminuimos la excitabilidad neuronal ustedes ya vieron cómo se da un potencial de membrana entonces qué tendríamos que estar favoreciendo en este caso tenemos un canal ¿sí? de un canal iónico acoplado ligando que es el canal de GABA receptor de GABA que es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central y en este canal se transporta cloruro entonces nosotros vamos a querer favorecer justamente la actividad de este canal para que entre más crudo a la célula y por lo tanto se genere un efecto de hiperpolarización y que disminuya la excitabilidad neuronal las enzoidazepinas como el diacepam cronazepam todas ellas y los barbitúricos como el fenobarbital ¿sí? son agonistas alostéricos de este receptor se unen a un sitio de unión diferente que el GABA y al unirse favorecen o aumentan la afinidad del GABA por este canal y favorecen la entrada de cloruro a la célula por lo tanto disminuye la excitabilidad neuronal y por otro lado tenemos fármacos que lo que van a estar haciendo es inhibiendo los canales de sodio voltaje dependiente por un lado favorecemos el cloruro que nos da hiperpolarización y por otro lado queremos desfavorecer la entrada de sodio que produce despolarización queremos bajar la excitabilidad neuronal fármacos como carbamazepina fenitoína todos ellos lo que hacen justamente es unirse a estos canales y generar un cambio conformacional en el canal que favorece el estado cerrado o inactivo del canal de sodio entonces al favorecer el estado inactivo del canal de sodio también estaría favoreciendo o disminuyendo perdón la excitabilidad neuronal y acá para terminar solamente un ejemplo de que no solo tenemos receptores farmacológicos en nuestro organismo si estamos o queremos nosotros actuar sobre invasores que nos están afectando como pueden ser hongos parásitos bacterias o virus nosotros vamos a querer actuar sobre receptores farmacológicos que están no en el hospedador sino en el invasor en este caso el invasor son todos estos organismos ahí tenemos otro concepto de receptor farmacológico donde van a actuar justamente los fármacos que se conocen como quimioterápicos justamente estos fármacos van a estar tratando su objetivo a ser a afectar el invasor sin afectar o afectando mínimamente al hospedador esto simplemente para que tengan un poco de idea de que este concepto de quimioterápico se usa hace muchísimos años obviamente pero que en la antigüedad en realidad no era tan simple el pensar de que una molécula pudiera actuar sobre un determinado organismo invasor y que su efecto estuviera siendo efectuoso del organismo invasor y no que como es el caso de lo que descubrió Romanowski en 1891 que por primera vez logró ver al microscopio el daño que generaba una molécula sobre un invasor que eran los parásitos de la malaria él trataba él trataba a los pacientes con unas moléculas tipo colorante y con quinina perdón y cuando sacaba la sangre de esos pacientes veía que los parásitos de malaria estaban dañados entonces él de esa manera o de alguna forma trató de de alguna forma y luego la idea de que la quinina lo que hacía era dañar el parásito sin afectar al hospedador porque el hospedador permanecía bien con sus signos clínicos correctos pero se había dañado el parásito y justamente Ehrlich que fue un médico alemán ingresa al concepto de quimioterápicos que sería el uso de un fármaco para dañar un organismo invasor sin dañar al hospedador este médico justamente trabajó con compuestos arsenicales de los cuales deriva el salvarzán es una molécula que tenía acción contra la treponema que es la bacteria que genera la sífilis que era un gran problema en esa época sigue siendo un gran problema pero ahí tenemos moléculas obviamente infinitamente mucho más seguras que estas y él le llamó al salvarzán magic bullet o bala mágica porque lograba atacar al invasor que era la treponema sin generar daños o él decía sin generar daños en el hospedador luego se vio que eso no era tan así porque el salvarzán es bastante inestable al oxígeno y generaba un intermediario oxidado que era tóxico para el hospedador obviamente nosotros siempre como químicos vamos a intentar generar moléculas que puedan dañar a ese hospedador perdón a ese invasor sin dañar al hospedador pero ninguna molécula sin ocuas siempre vamos a tener algún perfil de efectos adversos que puedan ocasionarse bien y esto se lo dejo simplemente para mostrarles que en un tratamiento por ejemplo un invasor como es un elminto un gusano tenemos todavía más complejo el panorama porque bueno nosotros normalmente nosotros nos regimos por estas por estos equilibrios el fármaco pensando a ver qué es lo que le hace al hospedador en la farmacodinamia y el hospedador qué le hace al fármaco que sería la relación farmacocinética pero en este cuando entra en juego un organismo como es un parásito que tiene sus sistemas enzimáticos etcétera también no solo nos va a interesar qué es lo que le hace el fármaco a ese invasor que es el parásito o sea los aspectos farmacodinámicos de esa interacción sino también qué le hace el parásito a ese fármaco o sea la farmacocinética del parásito o sea lo que es la entrada del fármaco a través de las barreras del semiento de ese parásito si lo puede metabolizar para que vean que siempre se puede complejizar más todavía esa relación farmacodinamia farmacocinética cuando estamos frente a un agente invasor bien termino por acá les doy las gracias a todos no sé si no apareció la última diapositiva que en realidad esperen que les pongo acá mi mail para que lo tengan por si alguno tiene alguna duda y nada si tienen alguna duda ahora estoy abierta a preguntas así que adelante y si no me las hacen por mail como ustedes prefieran anotaron ahí el mail llegaron a verlo se dio así bien bien voy a parar de compartir pantalla bien bueno voy a parar el trabajo bueno